La inyección intracitoplásmica de espermatozoides, o IICE, es una forma de fecundación in vitro. Eso significa que el óvulo se fecunda fuera del cuerpo. Primero se recolectan los óvulos. Posteriormente se colocan en un medio especial en una placa de Petri. Luego de algunas horas, se inyecta un espermatozoide en el centro del óvulo utilizando una aguja fina. En caso de tener éxito, la célula se dividirá y formará las primeras etapas de un embrión. Normalmente se recolectan y fecundan múltiples óvulos a la vez. Posteriormente se colocan en el útero. Esto aumenta la probabilidad de que uno se implante y se convierta en un embarazo exitoso.